Música Me ve llevar esa prisa, no le hace que sea casada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos, aunque sea una temporada Música Ella me dice que no compárecete de mí Música Mi vida se está acabando y la quiero para ti No me estés martí, risando y tengas dudar de mí Música Bendita toda sentida, nos vamos o nos quedamos Música Música Ella me dice que no compárecete de mí Música 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 Música